Nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Busca su delantero. Y va para adelante. Se emplea a fondo en el costado. Otro centro más. Y despeja del peligro inminente. Esta vez va largo. Siguen sin conseguir el despeje correcto. ¡Mete el pelotazo! La devuelve dentro. 11, Caldas. Aún no hace ningún intento de portería. Va al blanco del adversario. Balón a la olla. Intenta alejarla de la zona de peligro. Salen sanos y salvos de peligro. Y la ganan de vuelta. Lanza el balón hacia adelante. Carga con todo por el flanco izquierdo. Ahora le da toda la vuelta. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Estamos en el segundo tiempo. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Un pase fuerte hacia adelante. Un despeje, digamos decente. Ambos equipos han conseguido anular las jugadas del otro. Tiene un largo trazo hacia adelante. Un despeje, digamos decente. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Busca a su delantero! Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Y va para adelante! ¡Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo! ¡Recibe el pase del área! ¡Recibe! ¡Aquí le va a dar! ¡Consigue despejarla! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Ya recupera! ¡Ya juega hacia la derecha! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Gallardo! ¡La patea hacia adelante! ¡Busca colarla! ¡Esta da buena! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Ojo que esta puede ser la última! ¡Esta puede ser la última! ¡Que se apuren! ¡Esto es dramático! ¡Se está acabando el partido! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡La pelota va a la media cancha! ¡Y! ¡El árbitro consulta su tonómetro! ¡Se terminó! ¡Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas! ¡Muy bien los dos porteros! El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta, solo por eso me parece que fue un choque muy...